Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008 esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Bueno, como saben, el día de hoy vamos a estar revelando los verdaderos secretos del agradecimiento, ¿ok? Hoy vas a aprender a conectar con esos deseos de tu alma para que puedas atraer la abundancia y puedas comunicar correctamente al universo que estás preparado para recibir toda esa felicidad y prosperidad, ¿ok? Así que vamos a estar te invitando a que te quedes con nosotros el día de hoy en esta sesión mágica donde vas a entender cómo una práctica tan sencilla se vuelve tan poderosa cuando la incluyes en tu vida como algo súper habitual. Y alguien que conoce muchísimo acerca de esto es nuestra queridísima Laura. Conoce mucho acerca de la magia del agradecimiento. Obviamente todas las personas de tu comunidad te conocen, pero las personas de nuestra comunidad que están conectadas, Laura Zanabria, fíjense lo interesante de esto. Ella tiene estudios profesionales en finanzas, en relaciones internacionales, es emprendedora, es viajera, es buscadora. Ella es un alma que está en constante búsqueda de conocimientos y que ha contribuido increíblemente con el desarrollo de esta región. Ella lleva más de 10 años aprendiendo herramientas de autoconocimiento, del alma, ella sabe de meditación, de reiki, de metanología, de coaching, de yoga, de ángeles, de psicomagia, de tarot, de biodiversificación, de joponopono, de medicinas ancestrales, de esencias florales, de registros akásicos, de cristales. ¿De qué no sabe Laura? O sea, por eso es que es tan importante tener a alguien como Laura el día de nosotros, con nosotros, porque nos puede contribuir bastante con lo que es el tema de hoy, que es el tema del agradecimiento. A todas las personas que están conectadas el día de hoy con nosotros, verdad que muchísimas gracias. Nos saben lo importante que es para nosotros porque teníamos ya varias, varias oportunidades tratando de lograr este live. Laura, bienvenida finalmente. Gracias Alfredo, de verdad, y a todas las personas que se están conectando. Bueno, después de toda esa gran presentación, yo creo que ya es suficiente. Tenía que hacerla, Laura, tenía que hacerla, definitivamente. No, de verdad, es que muchísimas gracias y bueno, un placer de verdad poder hablar de este tema tan bonito. Sobre todo que yo creo que a veces pensamos que agradecer es solamente agradecer por lo que, digamos, estamos recibiendo, pero también hay otra parte del agradecer y es agradecer por aquello, digamos, que no ha sucedido. Y yo creo que ahí es donde me quiero enfocar principalmente hoy, ¿no? ¿Cómo agradecer por aquello que yo todavía no he recibido, pero sé que de pronto soy merecedora? Y no de pronto, sino que realmente conectemos con esa certeza de que yo merezco recibir eso. Porque pues creo que a todos nos queda fácil agradecer por lo que recibimos diariamente y decimos gracias por la vida, gracias por mi familia, por la cama, por el techo, por la comida. Claro, es algo que ya tengo, ¿no? Pero llevemos un poquito más allá del agradecimiento y empecemos a aprender cómo agradecer por aquello que yo todavía no he manifestado, digamos, en esta dimensión física, pero que de alguna manera me conecta con esos deseos que yo tengo. Así es. Y fíjate que el agradecimiento es tan importante, es una práctica tan sencilla, pero tan importante, que incluso alguien como Oprah Winfrey, ella decía que cuanto más agradecida estaba, más aumentaba su recompensa. Y eso ella dice que es porque sin duda aquello en lo que te enfocas se expande. Y cuando te enfocas en la bondad de la vida, creas muchísimo más. ¿Y qué es lo que le sucede a la mayoría de las personas? La mayoría de las personas se enfocan en aquello que no tienen, en aquello que les hace falta y viven en un constante estado de queja que lo que hacen es que lamentablemente atraen todas esas cosas que no quieren, atraen todas esas cosas que no desean tener en su vida, ¿ok? Pero si le cambiamos un poquito esa figura y empezamos a agradecer por todas esas cosas que sí queremos y que sí queremos tener en nuestras vidas, entonces en ese momento es cuando nosotros empezamos a traer a nuestra vida esas cosas que sí queremos. ¿Qué opinas tú, Laelita? Así es. No, totalmente. Estoy súper de acuerdo. Yo creo que esto es algo que tenemos que aprender a hacer, a entrenarnos porque no estamos habituados a esto. Realmente todo el tiempo como que el afuera nos tiene muy condicionados a decir es que lo que estoy viendo es pobreza, lo que estoy viendo es escasez, lo que estoy viendo todo el tiempo me está reforzando ese pensamiento que yo tengo. Entonces hay que hacer como un esfuerzo e ir más allá. Por eso todas estas grandes personalidades y líderes como Oprah, Tony Robbins, bueno, tú que conoces más de cerca todo esto, ellos se han entrenado muchísimo para poder lograrlo porque realmente no es tan fácil como uno piensa. Uno agradece un ratico, se sienta, bueno, en la mañana, pero ¡pum! Se desconecta muy rápido. O sea, yo creo que tú te conectas al WhatsApp y empiezas a ver y de una vez ahí ya perdiste como esa conexión. Y la gracia de esto es como que tú te mantengas en esa vibración porque el agradecimiento es una vibración y es una vibración muy alta que si tú la logras sostener la mayor parte del tiempo, pues empiezas a traer eso a tu vida, pero cinco minutos al día, pues no va a ser suficiente. Bueno, es una muy buena manera de comenzar el día y de por sí es una de las cosas que nosotros le enseñamos a las personas en ese reto mágico de agradecimiento de 28 días que nosotros creamos justamente basado en las enseñanzas de Ronda Byron de la magia, ¿ok? En el cual nosotros creamos del agradecimiento un hábito durante 28 días para que justamente te puedas conectar desde que te despiertas hasta durante las cosas que te van pasando durante el día, hasta que te acuestas, estés constantemente en ese estado de vibración tan abundante que es el agradecimiento. Y es algo que definitivamente transforma tu vida. ¿Por qué? Porque, como tú lo sabes, Laura, cuando nosotros nos levantamos en las mañanas con el pie izquierdo y empezamos es quejándonos de todo lo malo que nos pueda estar pasando en la vida o aquello que nos hace falta, ¿qué pasa durante el día? Durante el día estamos en un constante estado de queja y estamos atrayendo todas esas cosas que realmente no queremos tener en nuestras vidas, ¿no? Esa es la parte interesante y lo que muchas personas no entienden. Y justamente a través de ese reto que nosotros creamos, justamente lo que queremos hacer es crear el agradecimiento como un estilo de vida y que realmente las personas puedan agradecer desde las cosas más sencillas, que son desde el aire que respiras, desde los dos ojos que tienes para ver este live, desde los oídos que tienes para escuchar las palabras que estás escuchando de parte de nosotros, desde, mira, desde tu tacto, desde todas las cosas. ¿Qué opinas tú, Laurita? Totalmente. Y hacernos conscientes porque, fíjate, Alfredo, que a veces no somos conscientes de lo mucho que tenemos que agradecer. Como que normalmente pensamos, pero ¿de qué yo tengo que agradecer si mi vida es una miseria, si mi vida va a dar mal? Porque nuestro cerebro, pues, donde más se enfoca es en la carencia, en lo que nos falta, en el vaso medio vacío. Entonces, yo por eso insisto que genial que existan este tipo de retos porque necesitamos entrenarnos para que esa capacidad de verdad sea muy natural. O sea, al principio es un esfuerzo porque tú lo logras cinco minutos en la mañana y ya el resto se te olvidó y no eres capaz de volver a reconectar con la gratitud, con el sentimiento de gratitud. Es súper complicado, ¿no? Pero si tú te empiezas a entrenar y esto lo logras haciéndolo todos los días, pues ya ese va a ser tu estado natural, tu estado del ser, permanecer en constante gratitud. Y fíjate que la vida te va a ir poniendo y subiendo como el nivel, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tengo que agradecer aquí de pronto en esta enfermedad? Se puede agradecer porque realmente es una decisión de cómo yo quiero asumir la vida. Entonces, normalmente creo que, como dice un meme por ahí, la vida es para quejarse de flojitos, quejarse es lo más fácil, quejarse es a lo que todos estamos habituados, ¿no? Pero realmente agradecer requiere un nivel mayor de conciencia. Y cuando estamos en este nivel de conciencia, de verdad que las cosas llegan y llegan con mayor facilidad. Y eso... Sí, sí, Jané se le cayó la conexión. Y eso es tan importante entenderlo, porque realmente, mira, yo creo que independientemente de las creencias que podamos tener, existen ciertas leyes universales, y yo lo conversaba en estos días con una persona, que a mí lo que me gusta de las leyes universales es que las leyes universales aplican para tanto aquello que tú consideres como malo, o etiquetes como malo, como aquellos que tú etiquetes o que creas que sea bueno. Que es algo que realmente no sucede en muchísimas creencias, en muchísimas religiones. Por ejemplo, en muchas religiones te dicen, no matarás. Pero hay ciertas excepciones. Si lo haces en el nombre de Dios, o si lo haces que no sé qué, entonces ahí sí existen las excepciones. En las leyes universales realmente eso no sucede. Las leyes universales se aplican de esa manera y punto. Y una de las leyes que realmente se utilizan para esto todo lo que es el agradecimiento y lo que es la magia del agradecimiento, es la ley de correspondencia, o lo que se conoce y lo que se hizo muy famoso como es la ley de la atracción. Y la ley de la atracción es muy sencillo. Es simplemente como es arriba, como es abajo, como es adentro, es afuera. Lo que existe lo invisible, existe lo invisible. Y todo lo que sientas y todo lo que tú creas internamente es lo que atraes. Entonces, las personas no entienden que una de las cosas, una de las razones por las cuales las quejas son tan poderosas. Y por qué nosotros terminamos manifestando todas esas cosas que nosotros nos quejamos, es porque las sentimos en cada célula de nuestro cuerpo. Que es lo contrario que pasa muchas veces con el agradecimiento. Porque el agradecimiento se ha convertido en una palabra muy habitual y en algo como ya de educación. Ah, bueno, gracias Laura por estar aquí con nosotros. No, eso es así como que gracias Laura, de verdad me siento honrado de tenerte aquí. Porque es sentirlo más allá de simplemente decirlo. Cuando nosotros nos estamos quejando, nosotros estamos sintiendo la queja. Nosotros estamos desde que, uy, pero este clima tan horrible, el día de hoy, o este tráfico que ya me tiene obstinado, o mi trabajo que ya no lo quiero. Y lo hacemos con tanta fuerza que eso se manifiesta en todas nuestras células. Entonces, obviamente, por eso es que la queja es tan poderosa. Si nosotros le pusiéramos la misma fuerza a la queja, como le ponemos al agradecimiento, imagínate cómo sería nuestra vida, Laura. Así es, cambiaría muchísimo. Pero algo que tú dijiste ahí es de la ley de la atracción. O sea, nosotros atraemos lo que somos, no lo que queremos. Entonces, por eso yo creo que hay tanta gente frustrada con la ley de la atracción, ¿no? Porque dice, pero es que yo quiero esto y me llega todo lo opuesto o nada que llega. Pues porque realmente adentro no estás conectando con eso que tú quieres. Entonces, por más de que tu cerebro o tus deseos dicen, sí, tú quieres esto, pero hay que hacer la tarea desde adentro. Y eso se requiere de trabajo. O sea, a veces uno dice, sí, es fácil, voy a ponerme a pensarlo. No, pero hay que conectar con ese sentimiento de verdad, de gratitud. Lo que tú dices, no es decirlo por decir, ay, bueno, sí, gracias por mi vida. No, realmente conectar con la vida que tienes ahora. Porque como que queremos esta vida que soñamos allá adelante, pero bueno, y este es tu presente, ¿no? Aquí donde estás, con todas las cositas que tienes ahí. Por ejemplo, a las mujeres, algo que veo muchísimo es que nos cuesta mucho agradecer por el cuerpo físico que tenemos, ¿no? Independientemente de como sea. Sí, rechazamos muchísimo el cuerpo físico. Todas las mujeres siempre nos estamos quejando. Mira, yo he visto mujeres de verdad preciosas, hermosísimas, que dicen, es que soy fea, es que soy gorda, es que no estoy contenta. O sea, entonces, de verdad, nuestra cultura de no aceptar, de siempre rechazar, de que, y a veces decimos, no, pero es que no tiene nada de malo mejorar o querer algo. No, yo no estoy diciendo eso, sino que desde la queja, desde la culpa, desde el rechazo, queremos siempre cambiar y mejorar, ¿no? Y desde ahí no se logra. Así es. Y eso es muy importante, eso que mencionas. Porque primero es eso que tú dices, es cierto. En la ley de la atracción, nosotros no traemos lo que queremos. O sea, nosotros atraemos lo que somos y lo que estamos preparados para recibir también. Si tú quieres amor, tienes que ser amor, obviamente. Si tú quieres abundancia, tienes que ser abundancia, ¿ok? Y abundancia no simplemente significa la parte monetaria. Significa abundancia, envuelve muchísimas cosas alrededor de nosotros. Abundancia en salud, abundancia en amistades, abundancia en consejos, abundancia en todo, ¿no? Entonces, algo que tú comentas que es muy verdad. Y yo creo que no solamente a las mujeres, Laurita. Yo creo que le pasa a todo el mundo. Yo creo que hasta a los hombres. Lo que pasa es que los hombres no lo exteriorizamos de la misma manera que lo hacen las mujeres. Entonces, las mujeres siempre, ¡ay, no, porque estoy muy gorda! ¡Ay, no, porque estoy muy flaca! ¡No, que mi cabello! Pero es que lo juro. En las mujeres es un patrón súper fuerte. O sea, siempre nos estamos quejando de nuestro cuerpo, de que está muy gordo, de que, o sea, yo tengo amigas que tienen cuerpos espectaculares. Y siempre se están quejando de algo y como, es que quisiera que mi cuerpo fuera más tonificado y que fuera yo no sé qué. Entonces, nunca estamos contentas de verdad o sentimos gratitud por el cuerpo que realmente tenemos. Y yo hablo del cuerpo porque para mí el cuerpo físico es nuestra primera casa, ¿no? No la cuidamos. Sentimos mucho rechazo, repulsión por el cuerpo físico. Siempre estamos anhelando ser más delgadas, ser más altas, ser más rubias, ser con estos prototipos o estereotipos que vemos mucho afuera, ¿no? Y yo no digo ya como que nos imponen, sino que nosotros mismos aceptamos como que este es el que debe ser. Y no, hay muchos tipos de cuerpos. Entonces, cuando uno empieza a aceptarse quién es y empieza a conectar realmente con ese amor, porque la gratitud tiene esa combinación con el amor. Realmente siento aprecio, amor por mi cuerpo. Lo cuido. Si yo siento eso, lo voy a cuidar, ¿no? Y entonces empiezo a cambiar. Pero no es desde el odio, es desde el rechazo que yo empiezo a comer diferente, ¿no? Así es. Y eso es muy importante. Pero lo que te comentaba justamente era eso que... Lo que pasa es que las mujeres tienden a externalizarlo muchísimo mejor que los hombres. Porque tú no vas a un hombre diciendo, ¡ay, pero me siento gordo! Porque ya, en cierta manera, ya lo van a ver así como que raro. Pero eso es un condicionamiento muy social, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros los hombres a veces nos digan, ¡ay, pero hoy como que, no sé, hoy como que tengo ojera, o me siento como que más rellenito, ese tipo de cosas. Nosotros lo hacemos. Lo que pasa es que no lo exteriorizamos de la misma manera que lo hacen las mujeres. Sí, las mujeres sí lo dicen muchísimo, muchísimo. Exacto. Te hablo más de mujeres porque, pues, obvio, soy mujer y estoy como más escuchando mujeres que hombres. Claro, por supuesto, por supuesto. Esa parte es bien... Es raro escuchar a un hombre. Es bien interesante. Y eso es bien interesante porque definitivamente sí, es lo que tú mencionabas. Tú mencionabas, sí podemos cambiar cosas de nuestro aspecto que no nos gusten. O sea, tú puedes quitarte los kilos de majo, ponerte los kilos de majo, te puedes alisar el cabello, o te lo puedes enrular, que eso es lo que a mí siempre me da risa con las mujeres. Las mujeres que tienen el cabello liso, se lo quieren enrulado. Las que lo tienen enrulado, lo quieren liso. Pero es increíble. Pero está bien que lo hagas, pero que lo hagas desde el punto de vista de la aceptación. De que tú te ames y te aceptes como tú eres, pero sí hay cosas que a lo mejor tú quisieras hacer mejor, las puedes hacer y con muchísimo cariño las puedes hacer. Y esto que estamos hablando el día de hoy, del agradecimiento. Siempre cuando tú agradezcas por cada una de las cosas bonitas que sí tienes, por cada una de esas cosas que realmente te representan como persona, como individuo. Que aprendas a apreciarte. Y una de las cosas que nosotros comentamos en el reto, yo tengo uno de los días en los cuales yo pongo a las personas en el espejo y que realmente se agradezcan a sí mismos. Que se agradezcan por cada una de esas cosas porque muchas personas no lo hacen. Muchas personas no son capaces de verse al espejo y decir, wow, y sentir ese amor y ese cariño y esa admiración que quizás pueden sentir por otras personas. Y lo que no entienden es la importancia que eso tiene en la vida. Y que independientemente de la creencia religiosa que tú tengas. Estamos hablando de que la gratitud es algo que incluso Mohammed mencionaba. Mohammed decía que gratitud por la abundancia que tú recibes es la mejor manera de asegurarte que la abundancia continuará. Buda decía, no tienes motivo para nada más que gratitud y alegría. Latsu decía, si te alegras como son las cosas, el mundo entero pertenecerá a ti. Krishna decía, todo lo que se le ofrece, todo lo que se ofrece se acepta con alegría. Y obviamente Jesús, ¿qué hacía antes de cada milagro? Agradecía, agradecía antes de hacer un milagro. Entonces es para que nosotros podamos ver este hilo de gratitud que ha existido en toda la historia. Totalmente, o sea, siempre se hablaba del agradecimiento y me parece ahorita tan bonito que como que muchos autores y muchas personas estén como cada vez recordándonos que este es como el sentimiento básico para poder nosotros recibir y conectar con la abundancia. O sea, si yo no me siento primero que todo agradecida, ¿cómo me voy a sentir un ser abundante? Sí, yo creo que la base de verdad para sentir esa abundancia es sentir agradecimiento. Lo que pasa es que mucha gente no es capaz de conectar porque se fija mucho en lo que no tiene y de ahí es que hay que salir, de ahí es que nos tenemos que desenganchar. Entonces por lo menos empezarnos a ser conscientes de qué sí funciona en tu vida, de qué sí estás, digamos, fluyendo. Y seguro que siempre hay, siempre hay situaciones en la vida que tú sientes cosas tan sencillas, ¿no? Pero que a veces tú dices, no, pero si esto lo tiene el tema del mundo, o sea, ¿yo por qué voy a hacer este juego? Pero yo sí hay mucha gente que de pronto tú dices, tú tienes una cama, hay gente que no tiene una cama, ¿sí? Tú tienes, no sé, una familia amorosa, hay gente que no tiene una familia amorosa. Tienes hijos, hay gente que le gustaría tener hijos. Tienes un techo que te cubre, hay gente que no tiene ni siquiera dónde vivir. Sí, lo que pasa es que empezamos a ponerle los peros, ¿no? Ah, pero es que mis hijos son así, ah, pero es que mi cama es así, ah, pero es que... Y terminamos conectándonos un poquito más con esa parte de la queja. O sea, yo creo que esa parte es bien importante que, o sea, yo creo que una de las razones por las cuales nosotros creamos el reto del agradecimiento fue por eso. Porque definitivamente es importante que el agradecimiento como tal se cree como un estilo de vida. Más allá de un simple gracias por el café o gracias, Dios mío. Y eso es algo que muchas personas no entienden. O sea, que el simplemente decir la palabra gracias no, 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 que no tiene el efecto. Oye, esto, Alfredo, me gustaría preguntarte, ¿por qué tú creaste un reto de gratitud si yo lo puedo hacer sola? Mira, yo lo hice porque realmente una de las cosas que a mí me cambió la vida, que a mí me cambió la vida cuando yo estaba en la crisis del 2008, cuando yo perdí todo, Laurita, tú más o menos conoces mi historia, todo lo que yo, yo perdí todo lo que tenía, todo lo que no tenía. O sea, yo le debía todo a los bancos y a las tarjetas de crédito. Hasta 10 vidas más allá. Exacto, hasta por 10 vidas más allá. Y yo entiendo, y es una de las cosas que yo hablo en ese reto, yo entiendo que cuando uno está en esos estados, sobre todo en esos estados financieros, ¿no? Es muy difícil estar agradecido. Porque uno normalmente está conectado con la queja, estás conectado con esas cosas que te hacen falta, con esas cosas que tú quisieras lograr. Y lo que me pasó a mí fue que realmente yo empecé a tomar decisiones en desesperación, más allá que decisiones en confianza, ¿no? Entonces eso a mí realmente lo que iba haciendo era que me traía muchísimos más problemas. Y yo siempre le digo a las personas, yo terminaba acabando un hueco financiero incluso muchísimo más grande, ¿no? Hasta que llegó un momento que yo dije, mira, Alfredo, ya va, espérate un momento, suelta la pala. Suelta la pala, suelta este, mira, te estás creando un hueco financiero que después salirte de ahí va a ser bien complicado, ¿ok? Entonces detente un momento, haz una pausa. Y una de las cosas que yo me conectó en ese momento estaba muy famosa, tenía ya como dos años el secreto, pero en ese momento fue cuando el secreto se hizo viral, ¿ok? Entonces el secreto se hizo viral y en ese momento yo empecé a conectarme con el secreto. Sí, yo también me conecté con ese libro, o sea, para mí fue como, wow, ¿qué es esto? Hace mucho, ahorita no, ya no me parece tan wow. Y ya le vamos a explicar a las personas por qué. Mira, por ahí le quiero dar un saludo a un gran amigo que nos conoce a los dos, a Daniel Barabona. Danielito, un saludo, un abrazo. Y realmente una de las cosas que a mí me conectó muchísimo con el secreto fue esa parte del agradecimiento, esa parte de que tenemos que enfocarnos en esas cosas que sí tenemos. Definitivamente yo, para mí el secreto como tal se volvió como una práctica diaria. Yo incluso creé un video, Laura, que yo lo digo, yo lo presento en los días de preparación del reto de 28 días, donde yo me conectaba todos los días y yo visualizaba. Pero una de las cosas que el secreto no te decía, pero que ya yo practicaba con otro de mis mentores, con Tony Robbins, con T. Harbekar, con todas esas personas, es que, ok, sí, tú puedes agradecer y tú puedes visualizar y puedes hacer todo lo que tú quieras, pero toma acción. Toma una acción congruente en dirección a eso que tú quieres lograr, que es lo que le falta a la mayoría de las personas. A la mayoría de las personas que conocieron el secreto en ese momento decían, ay, sí, Dios mío, yo sé, gracias, 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 porque yo tengo este cuerpo fabuloso, pero me voy a McDonald's todos los días a comer. Ahora tú decías, pero ya va, eso no funciona así. Como que algo aquí, no cuadra. Aquí no hay consistencia, ya un momentico, aquí no hay consistencia con lo que estás pidiendo, con lo que realmente, con lo que estás agradeciendo, con lo que realmente quieres ser, ¿no? Entonces, realmente cuando yo empecé a conectarme con esa magia del agradecimiento, mi vida empezó a cambiar, mi vida empezó a transformarse. Entonces, ahorita con esto de la pandemia y todo lo que está pasando y todas estas cosas, obviamente muchísimos empresarios no nos ha ido tan bien como nosotros quisiéramos que no fuera. Sí, definitivamente para mí fue una oportunidad como para centrarme y concentrar mis energías en todas esas cosas que yo quería realizar y yo sé que para muchísimas de las personas que están conectadas con nosotros también ha sido esa oportunidad, ¿no? Pero también, obviamente, cuando tú empiezas a ver que las cosas no te están saliendo bien, tú dices, ok, ¿cuál de mis cajas de herramientas, qué puedo utilizar yo para volver a conectarme con esa mentalidad de abundancia de solución de problemas? Y yo me acordé que yo en el 2008 me había conectado con el secreto y más adelante después salió la magia y yo hice la magia. Y realmente cuando empecé a conectar con la magia fue increíble también las cosas que estaban pasando en mi vida, pero porque yo agregaba todo lo que era la parte de la acción congruente hacia lo que yo quiero lograr, ¿no? Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Estaba conversando con una amiga y yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezar este reto para mí. Voy a empezar a hacerlo todos los días. Mi reto de la magia y el agradecimiento. Y en ese momento yo dije, bueno, ¿por qué no compartirlo con tantas personas allá afuera que en este momento lo necesitan? Porque realmente el agradecimiento es una cosa que es muy sencilla de hacer, que no tienes que invertirle muchísimo tiempo, pero que es poderoso, que es muy poderoso. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a sacar esto como un reto para toda nuestra comunidad y para todas aquellas personas que realmente lo quieran hacer y que sientan esa necesidad de cambiar sus vidas a través de la magia y el agradecimiento como me ha pasado a mí. Lo increíble de esto, Laura, es que tú me conoces. Tú sabes que yo no sé hacer las cosas a medias. Yo pensaba en crear un grupo de WhatsApp y mandar unos audios diarios para darle las acciones a las personas y ya y listo. Pero no, esto se convirtió en una producción. Esto se convirtió en una expedición prácticamente de esa que nosotros tenemos en la Academia del Progreso. Y empezamos a grabar. Y mira, yo empezaba a grabar hoy para el de mañana. Y después fui adelantando un poco lo que eran los videos. Y lo que empezó a pasar en mi vida, Laura, fue increíble. O sea, empezaron a salir oportunidades. Yo le comento a las personas en reto el agradecimiento. Que yo tengo, o tenía ya, gracias a Dios, ya no lo tengo. Tenía un depósito en el cual tenía, mira, eran 140 metros cuadrados de cosas que yo había comprado para un evento increíble que yo había hecho en el 2018 para el 2019, ¿ok? Entonces tenía muchísimas cosas en ese depósito y estaba pagando mensualmente por ese depósito. Eso obviamente me estaba desangrando financieramente por algo que ni siquiera estaba utilizando. Y yo dije, como una de las cosas que quiero resolver con este reto de la magia es que quiero deshacerme, pero quiero obviamente capitalizar de todas esas cosas. Eso sí, hay que estar muy pendiente con lo que pedimos y cómo lo pedimos. Yo fui muy claro. No quiero deshacerme de eso. Porque deshacerme hubiese sido que se me prende en fuego y ya no me tengo que preocupar de eso, ¿no? Yo lo que quería era conseguir una persona que fuera capaz de comprarme todo lo que yo tenía en ese depósito. Y obviamente poder sacar un dinero de todas esas cosas que yo había invertido. Increíblemente, como a los dos, tres días, me contactó una persona. Mira, Alfredo, ¿sabes qué? Pero claro, yo lo pedí, pero dije, ajá, ahora, ya que lo pido, ¿qué puedo hacer? Y empecé a contactarme con algunas personas y dejé el mensaje allá. ¿Sabes qué? Estoy vendiendo esto, estoy vendiendo esto. Si conoces a alguien, ya sabes, me lo mandas hacia acá. Y empecé a dejar el mensaje aquí y allá. Empecé a tomar acción. Te moviste, claro. Pero obviamente no te quedaste callado y ahí quieto, paralizado. Exacto. Y como a los tres días, Laura, me contactaron, y yo lo comenté justamente mientras estaba grabando el reto, lo comenté porque fue increíble. Me contactó un amigo y me dijo, Alfredo, tengo aquí una persona que está interesada en comprarte todo lo que tienes en ese depósito. Todo. Yo, en serio, yo, wow, en serio, no lo puedo creer. Me dice, sí, todo. ¿Cuándo puedes venir? Y yo digo, bueno, ahorita, no hay problema. Ya mismo, ya mismo. Mañana es tarde. Exacto. Y justamente me fui, me fui para las oficinas de la persona. Nos sentamos y sí, negociamos. Y el señor me compró todo, Laura, todo. Y de la misma manera que me pude deshacer, bueno, deshacer, no, que pude vender todas estas cosas y pude capitalizar todas estas cosas, ¿verdad? A través de este reto. Fue increíble porque empezaron a salir otras oportunidades, nos empezaron a salir cosas en Progrebo también. Conectamos con una organización gigante en la cual nosotros vamos a estar asistiendo ahorita para traer un evento a Latinoamérica. Mira, las cosas empezaron a manifestarse de una manera increíble, de una manera increíble. Esa fue una de las razones por las cuales yo decidí. Dice, sabes que quiero compartir y mucho más en estos momentos cuando la gente más lo necesita, porque en tiempos de incertidumbre es cuando es muchísimo más difícil para nosotros conectarnos con el agradecimiento. Entonces digo, esto es algo que se necesita en este momento allá afuera y por eso fue que yo creí ese reto. Súper bonito. Es que nada más de escucharte me emociono porque yo creo que todos queremos como que nos sucedan estas cosas en la vida, ¿no? Esos milagros que estamos esperando, pero para que suceda el milagro, pues primero tenemos que conectar con la gratitud. Entonces, súper lindo, de verdad. Yo creo que esto va a ayudar a generar estos cambios que necesitamos y sobre todo tú que estás trabajando tanto, pues por nuestra región de Latinoamérica, ¿no? Así es, así es. Y como estábamos hablando, eso es lo interesante de todo esto, del agradecimiento que de nuevo es algo muy sencillo de hacer y es cuestión de que nos ayude a cambiar ese chip, a cambiar el chip de estar todo el día quejándonos. Y es una de las cosas que nosotros hacemos durante el reto, es que empezamos a que la gente se monitoree y que por lo menos un día, un día esté sin quejas, ¿ok? Que un día no se esté conectando con esas cosas que le hacen falta. Que un día no se esté quejando de la relación con el marido, con los hijos, con la esposa, con el maestro, con el jefe, con lo que sea. Que un día no se esté quejando que quizás es que el carro que tiene no es el que quiere. Que un día, y para que vea cómo empieza a cambiar su vida, nada más con ese día de no quejarse. Y cuando tú no empiezas a agregar al día siguiente, el día siguiente, el día siguiente, y adicionalmente a eso le agregas todo lo que es la parte de la gratitud, que nosotros por ejemplo, allí una de las cosas que hacemos es, todos los días, una de las prácticas que hacemos, todos los días es, una, levantarse en agradecimiento, es contando todo lo que son tus bendiciones, por lo menos 10 bendiciones, cosas por las cuales tú estás agradecida. Y otra, es definitivamente en las noches, es poder conectarte con el agradecimiento, pensar en todas estas cosas maravillosas que te ocurrieron durante el día, que a veces ni cuenta nos da, a veces ni notamos, ¿ok? Y agradecer por la más maravillosa que te haya pasado durante el día. Pero a partir de allí, bueno, empezamos como quien dice, a crear, y a crear en esa montaña, por ejemplo, hablamos de relaciones, hablamos de salud, hablamos de dinero, cómo trabaja la magia, cómo puedes cortar la negatividad. La verdad que se vuelve un viaje súper interesante. Me parece súper lindo, y sobre todo como que vas tú en compañía de otras personas que están en esta misma vibración, porque a veces cuando uno hace las cosas solo, uno siente como que, bueno, yo lo estoy haciendo aquí solo, no tengo con quién compartirlo, y uno necesita como compartirle esos pequeños, digamos, milagros que van sucediendo en la vida, porque yo sé que la gente empieza a hacer esto, y empiezan a suceder cambios en su cotidianidad. Y tú dices, pero ¿a quién le cuento eso? Como que uno quiere compartirlo con alguien que esté en la misma sintonía y que lo entienda uno. Porque lo que escucho muchísimo es, a veces, estamos rodeados, digamos, mucho de personas negativas. Ahorita hay mucha negatividad, y yo no quiero hacer ese cambio. Yo sé que hay muchas personas que, por ejemplo, me escriban y me dicen, Laura, ¿cómo hago? Y a mí me gustan todos estos temas, pero mi familia es muy negativa, mi esposo es muy negativo, mis hijos son negativos. Entonces, como que todo este ambiente me contamina, como que todo esto se me hace muy pesado para poderlo yo llevar sola. Y si se encuentran con este reto donde hay más personas conectadas, pues creo que van a lograrlo más fácil. Y yo creo que es una de las cosas que es importante. Nosotros en este reto lo que hacemos es también crear esa parte de comunidad. Los comentarios que se escuchan, los comentarios que yo leo, y yo trato de contestar todos los comentarios que recibimos, son impresionantes. Las personas experimentando cambios en su vida, en su salud, en su diario, en su trabajo, en todas las cosas. Pero eso sí, yo siempre les digo, tomando siempre acciones congruentes hacia todo eso que esas personas quieren manifestar. Ahora, cuéntame un poco tú, ¿cómo conociste tú esta magia del agradecimiento en tu vida? ¿Cómo la aplicas tú, Laurita? Yo creo que cada vez voy como subiendo un poco más el nivel. Entonces, la otra vez, yo salía de mi casa, cogí el auto y me pararon por una multa. Y no me acordaba que tenía que pagar eso. Bueno, en fin, en ese momento me dio mucha rabia porque yo decía, preciso, se me dañaron uno todos los planes a lo que yo iba a hacer porque ya no podía. Claramente, el señor de tránsito me decía, bueno, tenemos que parar su auto, lo vamos a montar en la grúa, ahora tiene que pagar eso. Bueno, entonces, en ese momento me empezó. Un poco psicoterror que te colocan los policías antes de pedirte plata. Y en ese, no, pero ahí no me pidieron plata. Realmente me empecé a sentir con mucha rabia. Y entonces, en un momento paré y dije, no, voy a empezar a agradecer por este momento. En serio, te lo juro. Porque acababa de terminar de leer el libro de Ken Honda que habla de que para que tú seas más abundante, pues tienes que decir todo el tiempo, gracias, ¿no? Y yo, ay, Ken Honda, Ken Honda. Me acordaba solamente. Y acaba de terminar el libro, ¿no? Y él hablaba en un capítulo de que uno tiene que agradecer cuando paga sus impuestos, inclusive cuando paga sus multas. La técnica del arigato. Arigato. Arigato al dinero. Arigato al dinero. Bueno, entonces, en ese momento me acordé de Ken Honda. Y yo, ay, gracias por esta multa. Gracias por esta situación. Y créeme, ¿no? Al principio no lo estaba diciendo con amor. Lo estaba diciendo con mucha rabia, con mucha frustración. Y me estaba victimizando, obviamente. Yo estaba con mucha... Pero en la medida en que empecé a repetirlo y a repetirlo, mi estado de ánimo de verdad empezó a cambiar. Entonces, el señor me empezó a decir, oye, la grúa está llena. Te puedes ahorrar lo de la grúa. Te vas detrás del señor. Y yo, ok. Y entonces ahí empecé como el primer milagro, ¿no? Y yo, bueno, me voy a ahorrar un dinero, ¿no? Entonces, llegué allá. Y yo, bueno. Entonces, me decía, no, de pronto esto se puede solucionar. Y yo seguía y seguía como gracias por esta oportunidad para aprender lo que tengo que aprender, ¿no? Y dentro de mí se fue transformando esa situación tan desagradable. Y yo empecé a sentir de verdad paz. O sea, yo estaba en una situación donde hubiera podido seguir en la rabia, en la culpa, en la vergüenza, en lo que fuera. Pero no, yo estaba tranquila. Entonces, empezaron a aparecer personas que me decían, no, tranquila, mira, tú vienes, era un viernes, me tocaba venir hasta el lunes, ¿no? Entonces, no, vienes el lunes. Aparece un chico que era como un ángel, porque con todo el tema de la pandemia, esto ya toca que pedir un turno por internet, la página estaba colapsada. Bueno, eso era todo un tema. Me dijo, no, te preocupes, tú llegas el lunes y yo te entro y te hago todo. Y así, efectivamente, pues, yo llegué el lunes y yo era como si fuera, iba como con una corona. Él me iba llevando y yo ni sabía para dónde iba. Bueno, tuve que pagar la multa, pero la pagué con amor, te lo juro. Y todo sucedió de una manera tan maravillosa que alguien decía, no, eso te toma una semana solucionarlo, porque ahora todo está muy complicado. Y yo salí en tres horas de hacer eso. Y yo decía, tengo el dinero para pagarlo. Y no hay ningún inconveniente. Y salí y esta persona, o sea, todo fue como muy fluido. Entonces, a veces pensamos que cuando vamos a empezar a agradecer que la cosa va a desaparecer, pero la podemos vivir de una manera muy diferente. Y de verdad no fue un tema así como que yo dije, ay, me cambió la vida. Ya pasó y como que pude sentir que fue como una prueba del universo como diciendo, te puede agradecer inclusive para pagar una multa de tránsito que da mucha rabia. Mire, y no solo eso. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que a veces esas situaciones que quizás nosotros no queremos que nos pasen, terminan pasando por alguna razón u otra. Pero tú no sabes de qué a lo mejor te estabas salvando tú, porque el no tener el carro ese fin de semana cambió muchísimo las cosas que tenías que hacer el fin de semana. Y quizás, quién sabe de qué tuvieses definitivamente protegido tú. Yo recuerdo que yo estaba aquí hace unas semanas, estaba lavando un vaso y metí la... Yo nunca meto la mano en un vaso para lavarlo. Jamás. Pero me estaba preparando para salir en la moto porque iba a hacer unas diligencias, iba a hacer un par de cosas que no sé qué. Y en ese momento estoy lavando el vaso y el vaso se me rompió. O sea, se me rompió y me cortó, mírame, me cortó fuertemente la mano. Y yo, bueno, ya practicando las cosas que yo practico, yo dije, bueno, empecé, dije, no, esto ya es para puntos, ya todos los planes que tenía con la moto, no puedo hacerlo. Adiós planes. Empiezas a hacer como pueden. Exactamente. Entonces, nada, me curé como pude allí y me fui a la clínica en el carro, me pusieron los puntos. Yo, gracias que tengo el seguro que me permite hacer estas cosas. Exacto, sí. Y nada, bueno. Gracias porque me atendieron bien. Me atendieron bien. Gracias porque todo fluido. Pero en ese momento yo entendí que quizás el universo, de cierta manera, me estaba protegiendo de algo peor, de algo que, quién sabe, me pudo haber pasado. Y existen maneras que a veces, a lo mejor tú con esa multa o a veces con esas situaciones que nosotros no deseamos que nos pasen en la vida, lo que terminamos haciendo es protegiéndonos de otras cosas que quizás pudieran haber sido peores. Pero cuando te das cuenta de eso, tú ya empiezas a tomar las cosas de otra manera. Yo contaba en el reto que yo he llegado a un momento que cuando a mí, yo llegaba al counter en una aerolínea y me decía, no, señor Devana, su vuelo está retrasado por cuatro o cinco horas. Yo, está bien, no hay problema. Yo la verdad que ya, yo no me amargaba la vida por eso porque yo sabía que estaba pasando en armonía perfecta. Yo decía, lo que suceda está bien. Ok, y si me retrasaron el vuelo cinco horas, perfecto, me retrasaron el vuelo cinco horas. ¿Qué voy a hacer? No pasa nada. Gracias, gracias, gracias. Me sentaba, bueno, son cinco horas que tengo para enfocarme a trabajar. Sacaba mi lácteo y me ponía a trabajar y a mandar los correos y a hacer las cosas. Eran las cinco horas más productivas que tenía en mi vida. Después tomaba mi vuelo, llegaba donde tenía que llegar y listo, no pasaba nada. Mientras que hay muchas personas que se conectan y empiezan con la queja, con lo mal que le está pasando, con todo. Con la resistencia, ¿no? Con la resistencia. Porque vivimos mucho, esto no debería ser así, esto no me gusta, esto tiene que ser diferente. Lo veo bastante. ¿Qué te parece si traemos a alguien aquí para que nos hable un poco del agradecimiento aquí en Instagram? Vamos a probar esto. Me encanta, me encanta esa idea. Vamos a invitar aquí a una persona que nos solicitó unirse en nuestro live, a ver qué nos comenta. Siempre hay mucho por qué agradecer. Totalmente. El cuento es darse una cuenta de eso, ¿no? Ser consciente de todo lo que hay por ganar de agradecer. Sí, esta de la multa me pareció como yo decía, bueno, sí se puede, sí se puede vivir una situación en un estado diferente. Aquí nos pregunta Mariana Fierro desde la sesión de Zoom. ¿Qué libro lee para agradecimiento? Mariana, aquí te vamos a compartir lo que es el enlace para el reto del agradecimiento. Yannet, tú que nos estás colaborando desde Progrebo, ponle allí a las personas, sé que todavía nos estás escuchando, ponle allí a las personas el enlace para el reto del agradecimiento para que la comunidad de Laura se pueda conectar. Entonces aquí, hábitos fáciles, te voy a traer entonces aquí al en vivo para que converses con nosotros un rato. O sea, más que un libro es ir a la práctica, que yo creo que eso es lo clave, porque a veces uno se queda con el libro y ya, cierra el libro y no pasa nada. Pero si tú vas a la práctica, realmente estás integrando una práctica súper importante y quedas con eso ya integrado en ti. Definitivamente no es el conocimiento que adquieras, sino cómo utilizas el conocimiento, que es una gran diferencia, ¿no? ¿Sabes que lo más sencillo de aplicar es lo más difícil de integrar? Eso lo dice Jim Rohn, Jim dice, aquello que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. Entonces, definitivamente, eso es una de las cosas que yo siempre le comento a las personas, o sea, el agradecimiento es algo tan sencillo. Y las prácticas que nosotros hacemos en este reto es algo tan sencillo, que la verdad, hay muchas personas que yo veo cuando comienzan y se quedan a mitad de camino. Y yo, bueno, no sabes la magia que te estás perdiendo aquí en este momento. Sí, a veces lo que tú dices, ¿no? Tan sencillo y lo dejamos de hacer, porque le damos como valor a lo complicado. Creo que eso es también una falsa creencia que tenemos, que lo que nos cuesta o lo que es difícil, eso sí. Y sabes, tú lo comentas, yo recuerdo que cuando nosotros estábamos grabando la expedición, tú comentabas eso, que a veces las cosas son tan sencillas de hacer que las personas no le dan valor. Y dicen, no, tiene que ser más complicado. Entonces, si es tan sencillo, entonces no lo hago. Yo creo que por eso abandonan el reto, porque está muy sencillo. Ay, qué lindo, de verdad. Yo creo que esto no lo debieron haber enseñado en el colegio. Lo que pasa es que nos lo enseñan a nosotros, pero de una manera como de educación. Y realmente no nos enseñan el poder. No, que tienes que dar gracias por todo. Tienes que dar gracias cuando te abren la puerta. Tienes que dar gracias por esto. Tienes que dar gracias por aquello. Pero es como lo hacen como una práctica, más que todo, habitual. Como algo que hay que hacerlo por obligación, no realmente porque lo sientas. Y lo que muchas personas no entienden es que realmente el agradecimiento, más allá de una palabra, tiene que ser un sentimiento. Para que el agradecimiento realmente tenga la fuerza y tenga el poder que realmente se le da en la ley de la atracción, lo tienes que sentir. Que eso es una de las cosas que sí nos enseñan en esto del secreto y en la ley de la atracción. No se trata simplemente de pedir, se trata de sentir. Y se trata de convertirnos en esas cosas que nosotros queremos atraer. Bueno, Laurita, de verdad que no me queda más que darte las gracias el día de hoy por finalmente habernos podido conectar en esta sesión. Alfredo, ¿cuándo inicia el reto? Mira, el reto comienza todos los días cuando tú quieras porque yo lo comencé con un grupo de personas, pero después quedó Evergreen. Y eso quiere decir que las personas lo pueden comenzar desde el día que las personas quieran hacerlo. O sea, realmente no hay un límite de cuándo lo pueden empezar y pueden ir siguiendo la secuencia. Lo tenemos en la Academia del Progreso. Ahí vas a ver una de las cosas de primerito que vas a encontrar. El reto de agradecimiento es totalmente gratuito. Las personas se conectan y lo pueden hacer desde la plataforma, desde la Academia del Progreso. Entonces, Soledad, no es más allá de decir frases o palabras. Son ciertas prácticas que se utilizan durante ese reto. Te recomiendo que te unas. Mira, aquí Edith nos dice, súper bueno, este reto me abrió puertas. Gracias, señora Edith. Ella, yo sé, es una queridísima amiga que está haciendo el reto. Y el reto, la verdad, los comentarios que me ha dado con respecto a lo que ha experimentado con ese reto han sido mágicos. De verdad que muchísimas gracias. Ah, puedes conseguir el enlace también en mi biografía aquí en Instagram. Maravilloso, perfecto. Y si alguien me lo pide de mi comunidad, pues yo creo que Alfredo me lo pasa y yo se los comparto con todo el gusto. Porque yo creo que esto de verdad tenemos que irlo expandiendo cada vez más. Necesitamos, para ser abundantes, primero conectar con el agradecimiento. Y es lo más básico y lo más sencillo de hacer. Pero definitivamente tiene un efecto increíble en la vida de cada uno. Y es gratis, ¿no? Y es totalmente gratis. Fue una experiencia, fue como un regalo que decidimos hacer desde Progrego a todas las personas que sabemos que en este momento lo necesitan. Y porque es un cambio de chip y eso es lo que queremos lograr. Es un cambio de chip que las personas puedan empezar a conectarse con todas esas cosas que sí tienen y se van a sorprender. Cuando empiezas a hacer tu lista de tus bendiciones, todas las cosas que de verdad sí tienes en tu vida. Todas esas cosas que de verdad sí están funcionando en tu vida. Y cuando empiezas a ver, empiezas a cambiar tu mentalidad. Independientemente, que es lo que yo digo a las personas, independientemente que crees en la magia, que crees en la ley de la atracción, que no quieras creer en esas cosas. El simplemente de conectarte en esas cosas que sí están funcionando en tu vida y conectarte con esas cosas que sí tienes en tu vida, va a cambiar tu estado de ánimo como te lo hizo contigo. Y nada más, al cambiar tu estado de ánimo, te vas a mostrar al mundo de manera diferente y vas a empezar a experimentar cosas diferentes. Independientemente que creas en la ley de la atracción, en la magia, en lo que tú quieras. Nada más, con cambiar tu estado de ánimo, a través del agradecimiento, va a cambiar de la manera en que percibes. Maravilloso. Gracias Alfredo. Gracias Laurita. Gracias a todas las personas que se conectaron aquí en el Zoom, aquí en Facebook y las personas que nos acompañaron el día de hoy a través de este Instagram Live. Un abrazo para todos, muchísimas bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Chao. Gracias. Bye. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.